Bueno, nosotros somos ArticLab, que somos un laboratorio de arte y ciencia y en ese sentido trabajamos sobre todo la producción artística y el pensamiento crítico de la utilización de las tecnologías. Entonces lo que veníamos a enseñar aquí forma parte de un proyecto llamado el Additivist Manifesto que trata sobre, de alguna manera, reflexionar a partir de las nuevas tecnologías democratizadas como la impresión 3D en un contexto más crítico. Sabemos que existe un continente que es el más grande actualmente en la Tierra, que es el Plastic Continent y que está hecho de plástico. De manera que nosotros cuando adquirimos una impresora 3D tenemos que ser conscientes de que tienes dos opciones mínimo. Una, la de contribuir a ese ejercicio de cagar plástico o a un ejercicio crítico de repensar el para qué utilizamos las tecnologías. Aquí tenemos, entre otras cosas, otros proyectos que están derivados precisamente del Additivist Manifesto, que bueno, que lo tenéis en Additivist 3D, que hemos traducido desde Arttech Lab y en la que pueden encontrarse proyectos tan interesantes como cosas de autodefensa, activismo, autosuficiencia. Y uno de los proyectos que desarrollamos en nuestro proyecto se llamó Ganesha Ring y es un anillo que está enfocado para personas, en este caso mujeres de la India, que tienen una problemática social y es que ese patriarcado no les permite utilizar armas, pero se ven estar enfrentadas con una serie de actos de violencia relacionados con la violación. De manera que nosotros lo que aportamos es un 3D que se lo pueden bajar y que les cuesta dos céntimos hacerlo en cualquier Media Lab o laboratorio social y pueden defenderse, ¿no? Son, pues de alguna manera es un ejercicio de diálogo con la sociedad. Gracias. Gracias.